Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damiro Ramírez, soy de la ciudad de Morel de Michoacán. Me gustaría que tengamos un México libre de corrupción y de seguridad. Es un poco complicado, pero es una idea un poco utópica, pero sería una bonita manera de empezar cada día, sabiendo que no tenemos problemas de corrupción, de inseguridad. Creo que es ahora el mayor grante que tenemos. Esa es mi primera idea.